La vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad ha estado marcada por el parón en el transporte escolar. Así lo declaró la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, una situación ya resuelta pero que dejó hasta un 33,5% de afectados en Fuerteventura. Uno de cada tres alumnos de la isla no pudo asistir a clase al necesitar el transporte para llegar a su centro educativo. Son los datos que deja un sondeo realizado por la Federación Insular Majorera de Madres, Padres y Alumnos junto a la Confederación de Ampaz de Canarias. En él participaron hasta 12 centros que representan a más de 1.000 estudiantes majoreros, del cual hasta el 66,5% tuvo que buscar alternativas para poder llegar a clase. Además, unas 600 familias de la isla tuvieron que pedir permiso, días libres u otras vías para llevar a sus hijos al colegio.